¡Buenos días! ¡Buenos días! Ustedes son las mejores amigas de Elena. Así es que tengo que pedirle su ayuda. ¿No les dio nada a guardar a ustedes? Bueno, a mí me pidió que le guardara una cosa en la caja fuerte de mi papá, pero, pues, yo no me sé la combinación. ¿Hace mucho de esto? No. No fue antes de que la vinieran a molestar a la escuela. ¿Después no les dijo nada más o les insinó algo? Nada, nada. Muchas gracias y perdonen la molestia. Esperen un minuto. ¿Elena no tiene un casillero como ese donde guarda sus cosas? Tienes una cara espantosa. Esperen un women tú en un minuto. ¡Gracias! ¡Gracias!